Hola patronales de Tacopozo, el aplauso para no demorar y empezar a bailar, aquí están los 33, sin pensarlo, se encontré en pecho, bienvenidos los cristales de Chabalé. De la selva guaraní, del morgero de las aves, la sierra de las montas suaves, el canto de Targuín, ahí en el monte de Nací, donde salga por el pecho, donde mora el jacaré, a vías del paná, donde acerca el llanar, a líos del cielo, Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, de la selva guaraní, de la selva guaraní. Chabalé, 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 de la selva guaraní. ¡Suscríbete! No te prometo, pastillo, ni verdadero No me viste en tu rato, en elante del corazón Y para ver la culpa, que no pueda ser canto Que guarda las restancias dentro de mi corazón No me vayas a cantar en otros, ni con todo un hijo de amor Yo no besa de tu cambio, porque soy un gigante Soy la rosa, la hermosa, de camino en tu acción Según nosotros enseñemos a entregarme el corazón Quisiera besar tu boca, porque soy un gigante La mirada de tu tonto, la mirada de tu tonto La caricia de tus manos, la lengua de tu tonto La caricia de tus manos, jamás te olvidaré De tu momento, nunca, 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 nunca En elante del corazón, en elante del corazón De cariño y de amor, besándote a tus lagos Se me vuelve la pasión, con tu vestida pintada Que parece que una flor, tu perfume poco a poco Con mi corazón, en elante del corazón ¡Cállate a tus lagos! ¡Sambie a tu río de sube! ¡Vecemos buenos a los barrios de la noche! ¡Sí, señor! ¿Se ha tomado la pista, eh? ¿Se ha tomado la pista? ¡Es algo insolidista, también! ¿Por qué dale por mi vacío, también? ¡Ya, loco rico, antes, ¡no, cuáles! ¡Ole, pensé un río! ¡Y es la Maciaca! ¡Y es como el marco de su dios! ¡Eún cuando vuelve, cuando llego el ruido, ¡lo va traslado con ese río! ¡Venos y por los ríos! ¡Y va con la punta de esa piquea! ¡Que aguanta el blanco de un capitano! ¡Con un sonido de un movilero! ¡Que va a ir cierta desde la izquierda! ¡Es el imante de nueve verano! ¡Vamos a buscar ya! ¡Vamos! ¡Que aguanta el blanco de un capitano! ¡Que aguanta el blanco! Buenas noches Gracias, gracias, gracias Gracias queridos amigos Gracias queridos amigos Gracias queridos amigos Gracias queridos amigos Gracias 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 Gracias